El Paolo Go Dale aquí, dale Como que tenes que irte si recién te vi llegar Solo me das en un rato lo que tenes para dar Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo No quede sinceridad, ni que te siga mintiendo Y sé que te vas a las nueve Y sé que me muero a las diez Sabes que estoy de tu lado, no me pidas más que eso Cuando la noche se apague, vas a dame solo un beso Tengo la mente cansada, y mi piel se va con vos Ya me explicaste mil veces, lo que veo es lo que sos Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez No puedo dar garantía Si se apaga cada día No sé si pueda esperar Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin Pero no quiero entregarme y que algo muera en mí Ya sé, no tienes idea, vos te vas y yo me quedo Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Sé que te vas a las nueve Yo sé que me muero a las diez Dale que sale